Con nosotros se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Constituyente, es realmente impresionante la respuesta del pueblo venezolano nuevamente ante esos que intentan vulnerar la paz de venezolanos y venezolanos. La respuesta es incidencia, amor y paz. Bueno, fíjate que creo que los sectores de la violencia de la derecha nacional e internacional traspasaron cualquier margen, cualquier línea de racionalidad. El magnicidio en grado de frustración contra nuestro presidente, pero no solo contra nuestro presidente, sino contra todos los que estaban allí en la tribuna en el momento del acto. Traspasa cualquier frontera de la racionalidad política. Ante eso, inclusive sectores conscientes de la oposición lo rechazan contundentemente. Y dentro del chavismo genera una gran reacción y acción de solidaridad, de compañerismo, de acompañamiento al hermano presidente Nicolás Maduro, porque lo que intentaron hacer contra la vida de Nicolás tenía el mensaje de la violencia. Nosotros siempre responderemos con el mensaje de la paz. Pero quienes hoy se alegran, quienes hoy se alegran de que eso, de lo que ocurrió, de lo que pudo haber ocurrido, demuestran una ignorancia total sobre el pueblo de Venezuela. No lo conocen. Vuelven a subestimar una respuesta del pueblo en caso de un incidente de esta naturaleza. Afortunadamente no pasó nada. Y hoy el pueblo sale nuevamente a la calle a conquistar su paz, a conquistar la tranquilidad del país ante aquellos que sacan comunicados tímidos. Casi que le echan la culpa a Nicolás de lo que pasó. Casi que le echan la culpa al hermano presidente de lo que hoy iba a ocurrir, el desastre que iba a ocurrir allí. Ese hecho es condenable aquí y en cualquier parte del mundo. Por cualquier dirigencia política del mundo debe ser condenado. Solo en Venezuela se ven cosas como incidentes, se ven cosas como estruendos, se ven cosas como, entre comillas, supuestos. Solo aquí en Venezuela, ante la magnitud de esos hechos, hay gente que todavía se hace los locos para condenar la violencia. Nosotros la condenamos y el pueblo sale a la calle a condenar la violencia en todas esas manifestaciones. Constituyentes, han sido hechos que han tenido antecedentes. El año pasado el pueblo fue víctima de esas guarimbas. La respuesta del presidente de la república fue llamar precisamente a una constituyente que garantizó, sin duda, hoy nuevamente una respuesta con esas siete líneas de acción. Claro, pero no solo fue el año pasado con la guarimba. Recuerda que un 12 de febrero iban a bombardear la tribuna presidencial allá en la victoria. Y afortunadamente, bueno, ese día llovió, cayó un abogacero monumental y fue abortado el plan. Detrás de eso, lo llamado el golpe azul, detrás de eso quienes estaban. Detrás de eso quienes manifiestan los participantes que estaban, la dirigencia política y la oposición. Ellos están acostumbrados a la violencia. Quieren acostumbrar a Venezuela a la violencia. Nosotros no podemos darnos el lujo de tirar por la borda toda una historia de lucha por la paz. Porque cuatro violentos desde afuera, la gran mayoría, quieren sembrar a Venezuela de muerte, de sangre, de destrucción. Mira, no podrán con la voluntad nuestra. Pero nosotros lo vamos a decir de una vez. Como lo decía nuestro comandante Chávez, somos una revolución pacífica, pero no desarmada. No tienen idea del pronunciamiento, de la respuesta inmediata y contundente que daría nuestro pueblo en caso de que un evento de esta naturaleza tenga éxito. No tienen ni la más mínima idea. Ellos jamás van a gobernar este país. Ni por las buenas, ni por las malas. Y un hecho como este los aleja aún más de cualquier intento de gobierno. Los aleja aún más de cualquier posibilidad de gobernar este país, así sea por una semana o por un día. Le pedimos, solo le pedimos a los sectores de la derecha que piensen un poquito antes de hacer las cosas. Que piensen un poquito antes de quedarse callados ante un hecho como este, que pudo haber estremecido los cimientos de todo este país, de todo el continente, solo por la admisión de poder de un pequeño grupo. Mira, tú estás muy joven, pero Estados Unidos siempre se desmarca de los hechos. Y 30 años después, cuando desclasifican los documentos, aparece la mano de Estados Unidos metido en todo esto. Siempre, siempre. Y es tan ambigua la declaración de Estados Unidos que dicen que ellos no participaron en este atentado. En este. ¿En cuál han participado? ¿En cuál han participado ellos? Porque ellos lo que hacen ahorita queda desclasificado. Dentro de 30 años, y tú verás, dentro de 30 años que la mano del imperialismo está metida aquí. Nadie actúa bajo esos signos de violencia sin saber que en caso de tener éxito va a tener el apoyo de Estados Unidos y de los países de la derecha mundial. Nadie lo hace. El más mínimo sentido de hago esto y después qué viene. ¿Con quién cuento? Ellos cuentan con la derecha mundial. Y entre ellos está Estados Unidos. Que Estados Unidos salga con una respuesta ambigua de lo que ocurrió cuando los racionales condenan absoluta. Ya uno dice, detrás de eso está Estados Unidos. No es esto. Manifestaciones en la calle, movilización popular. Estamos en la reunión del partido ahorita y acordamos movilización popular por toda Venezuela. Si intentan algo, tendrán respuesta contundente. No van a poder ni por las buenas ni por las malas. Estas cosas alejan aún más a esa posición de cualquier posibilidad de gobernar este país. Nosotros vamos a ver una respuesta absolutamente contundente en caso... Mira, ahí no solo iba a quedar Nicolás. Ahí estaba todo el alto mando político. Estaba el alto mando militar. Estaban los poderes, parte de los poderes. ¿No? O sea, un magnicidio en grado de frustración. Hoy el presidente se va a dirigir al país probablemente con algunas cosas y algunos detalles que no me corresponde a mí decirlo. Pero lo que ocurrió ahí es uno de los actos más miserables que puede haber ocurrido. Inocentes. Iban a caer ahí sin ningún tipo de cálculo más allá de la ambición de cada quien. Nosotros condenamos los hechos de violencia. Invitamos a nuestro pueblo a movilizarse, a salir a la calle, a estar cada día más unidos. El chavismo para la respuesta que merece esa derecha que cree que va a gobernar este país. Quien cuestiona eso no tiene ni la más mínima idea, no tiene ni la más mínima noción de lo que allí ocurrió. Nadie, nadie tiene la más mínima noción. Los que estaban allí no estaban en una unidad de combate, estaban en una unidad de desfile y la instrucción que tienen es esa. ¿Quién lo cuestiona? No tiene la más mínima idea y sigue subestimando. Y sigue subestimando una respuesta. Sigue subestimando una respuesta. Nosotros lamentamos los heridos que quedaron allí. Por eso decía que vamos a escuchar al presidente probablemente esta noche o mañana, estará el presidente dando información mucho más precisa con detalles de algunas cosas que ocurrieron. Es muy grave lo que ocurrió. Muy grave. Para que nosotros, eso que tú dices, que cuestionan que si la guardia se fue, que si no se fue. Ay, no. Eso es tratar de desviar el río por donde no es su causa. Es el hecho, es condenar la violencia y el magnicidio frustrado contra el presidente y contra un grupo de venezolanos que estaban allí. ¿No apoyan al gobierno revolucionario venezolano que han mostrado su... han expuesto que está en contra de esa... Es que es lo racional, hermanos. Es un intento... Intento no, pero un magnicidio en grado de frustración. Fue ejecutado un magnicidio y no tuvieron éxito. Pero no solo era contra el presidente, era contra los poderes que estaban allí, era contra el pueblo que estaba allí. Bueno, resultaron heridos unos hermanos de la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos no midieron las consecuencias de lo que podía ocurrir en ese hecho. Porque ¿qué respuesta íbamos a tener nosotros? ¿Qué respuesta tú crees que podía tener el pueblo ante un hecho que le eliminaran a su presidente? A un presidente que acaba de ser electo hace apenas dos meses. Era una respuesta contundente. No tiene ni la más mínima idea y siguen subestimando al pueblo. Por eso nosotros hoy, cuando salimos a manifestar, estamos saliendo a llamado a la paz. De ahí no nos saca nadie. Absolutamente nadie nos va a sacar de la paz. Pero pendejos no somos. Sabemos en qué andan ellos y sabemos a quién responderle. Sabemos a quién responderle aquí en Venezuela de esos actos. Porque ellos que generan violencia, que planifican atentados, que planifican magnicidios, que ejecutan magnicidios, no van a gobernar este país. Nunca. No lo van a gobernar. Ten la certeza que están inhabilitados para gobernar este país. Ojalá salga de todos estos hechos una oposición coherente que rechace la violencia venga donde venga. Que sea capaz de entender que un magnicidio no son cosas de juego. Ahí podrían haber muerto 60, 70, 80 personas de acuerdo a lo que ocurrió. ¿De cuál iglesia? ¿De la jerarquía habla? No, no, no. No nos extraña nada que no hayan dicho nada. No nos extraña. Que se vayan por la orilla no nos extraña. No nos extraña. Ellos son parte de esta conspiración contra el país. O sea, la iglesia, la jerarquía eclesiástica de Venezuela, de los cardenales hacia abajo son parte de la conspiración contra el país. Ellos jamás, jamás, jamás condenaron las guarimbas. Al contrario, los bendecían. Les echaban agua bendita a los guarimberos que salían a quemar pueblos. Hoy imagínate cómo estarían de fiesta. Los que tenían su fiesta preparada en caso de eso haber sido exitoso, se les iba a aguar por la respuesta que nosotros les íbamos a dar. No jueguen con este pueblo, este pueblo está tranquilo. Con medio de una crisis estamos en paz, estamos tranquilos. En medio de bloqueos, de ataques, aquí estamos en paz. Y hoy salimos a manifestar nuestro deseo de tener paz. Ojalá que ellos sepan leer el mensaje que estamos enviando. Ojalá. Muchas gracias. Gracias.